Bueno, y vamos a analizar qué le pasa al Real Madrid cuando juega en casa. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Y por favor, que no os cuesta nada dar like al vídeo para que éste se posicione mejor y llegue a más usuarios y por tanto vaya creciendo la comunidad de Real Madrid Fans. Por cierto, infinidad de gracias porque el vídeo de ayer ha tenido bastante repercusión. Es una pena que tenga que ser en un vídeo de una derrota del Real Madrid, pero sí que es verdad que ha tenido bastantes visitas y esto es gracias ni más ni menos que a todas y a todos vosotros. Con lo cual, infinidad de gracias y ahora precisamente vamos a hacer un análisis debido a lo que aconteció ayer a otra derrota del Real Madrid sonrojante derrota en casa y es que el Real Madrid es un equipo que históricamente había realizado remontadas, sobre todo en la época de la quinta del buitre y demás, había realizado remontadas a nivel europeo, sobre todo en casa y grandes actuaciones, ya os digo, que se daban en el Estadio Santiago Bernabéu, era algo mágico y es algo que últimamente se está perdiendo. Y voy a remontarme a la temporada de la decimotercera Copa de Europa. Sí, sí, en un partido ante el FC Barcelona en casa es verdad que hemos tenido unos cuantos partidos que incluso propios futbolistas del Real Madrid reconocían que les gustaba más jugar en el Camp Nou que en el Bernabéu, porque en el Bernabéu era jauja eso y siempre nos pegaba palizas el Barcelona. Es verdad que en los últimos años esto se ha revertido, pero me voy a esa temporada en la que el Real Madrid pierde el partido de Liga del Bernabéu por cero tantos a tres, cero goles a tres en el Bernabéu. Y después me voy en esa misma temporada a una eliminatoria ante la Juventus de Turín, donde menos mal que el Real Madrid hace los deberes en el Estadio de la Juve, porque en casa pierde por un tanto a tres y pasa con ese tanto de penalti de Cristiano Ronaldo en el tiempo de descuento. Me voy a la siguiente temporada, el Real Madrid ya había logrado la decimotercera Copa de Europa, época post-Cristiano Ronaldo, partido eliminatoria de Copa del Rey, y el Real Madrid viene con un empate a goles del Camp Nou, palma 0-3 en casa y jugando bastante mejor que el Barcelona, pero 0-3 y para casita en semifinales de Copa, con lo cual otro fracaso estrepitoso en casa, cuando yo creo que eso tendría que ser una motivación extra para el Real Madrid. Esa misma temporada el Real Madrid viene de meterle un 1-2 al Ajax en su campo, cuando el Ajax mereció ganar y fue mejor, pues en casa de Bacle, de Bacle en octavos de final para concluir ese ciclo histórico de tres Champions seguidas y cuatro en cinco años. Se cae 1-4, se cae con estrepito y con la sensación de que si te meten siete no pasa absolutamente nada. Nos vamos a la siguiente temporada, nos vamos a la Champions otra vez, octavos de final, justo el último partido antes de que sucediera todo el tema de la pandemia y demás. Se pierde también en el partido de ida de octavos de final ante el Manchester City, con un tanto a dos en ese partido en el que expulsan a Sergio Ramos. Kroos es suplente, algo que no entendimos muchos de nosotros. Yo estuve en el campo, por cierto, y la sensación también de que en vez de 1-2, o sea, que lo mejor fue el resultado dado lo reflejado en el terreno de juego. Seguimos. Ya nos vamos a la temporada pasada y nos vamos a ese partido de la fase de grupos entre el Real Madrid y el Shakhtar, donde el Real Madrid palma por dos tantos a tres, en el Alfredo Di Stéfano. Es verdad que ahí no había público, pero bueno, lo mismo, en casa y resultado absolutamente nefasto. Seguimos en la temporada pasada y nos vamos a analizar ese partido que para mí nos costó la Liga, que fue el de la polémica a mano de Eder Militao ante el Sevilla. Empate a uno, empate que no servía al Real Madrid, y si ese partido hubiera sido una victoria por parte del conjunto madridista, el Real Madrid hoy tendría una Liga más en su palmarés. Es decir, que se lió también en casa. Ya no entro en las derrotas del año pasado ante Cádiz y a la vez, que también fueron absolutamente sonrojantes en la Liga y que por supuesto hubieran aupado con más claridad al Real Madrid a la primera plaza del Campeonato Nacional Liguero. Y para terminar, pues lógicamente la debacle de ayer. Esa victoria del Sheriff por un tanto a dos. Me pueden explicar lo que quieran, el tema de las manos, que tiramos 31 veces, que el Sheriff tiró cuatro. De las cuatro que tiró, tres fueron gol, una de ellas anulada y la otra se fue fuera por centímetros. Y a mí no me vale de nada eso de insistir, 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 porque ya os he puesto el ejemplo de varios partidos. Ya no fue solo el de ayer, porque si hubiera sido el de ayer sí que es un accidente, pero todos los ejemplos que os he argumentado en el vídeo creo que tienen que servir para reflexionar acerca de que no es una cuestión de entrenador, no es una cuestión de presidente, es una cuestión de jugadores. Bueno, es una cuestión de todos, pero yo creo que hemos de valorar a ver quién es quien tiene más o menos culpa y evidentemente tomar cartas en el asunto. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de la debacle o de las debacles que ha tenido el Real Madrid en casa y ahora me queda saber qué es lo que opináis vosotros. ¿Qué os parece que el feudo local del Real Madrid sea jauja de cara a los rivales? Dejádmelo en vuestros comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente y ya sabéis, si no estáis suscritos, hacerlo. Hacerlo para estar al día acerca de la mejor actualidad y de las mejores noticias del Real Madrid. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Real Madrid Fans. ¡Os espero!